¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De cebra y por otra parte es así como de triangulitos, mandalas y esas cosas Pero es que por 9 euros nos hacía falta De hecho hemos cogido dos Iguales, dos iguales No es que me guste muchísimo el estampado pero este 2x1 para lavar pues como que me interesa bastante Sinceramente Esos píxeles que se acabo de meter en la... en la... en la bolsa Vale, vale Y lo pongo para acá y lo engancho Mejor Bien Y aparte de esto Cada una costó 9 euros Ya del resto no os puedo decir precios Porque... eh... me los han regalado Vale Kararin me mandó por ahí a que cotillara yo cosas y mientras el pago... la busco y los pago Eh... la primera es esta que es de Harry Potter Don't let the muggles get you down Esta... esa primera taza que tengo de Harry Potter Don't let the muggles get you down Vale, es de estas pequeñitas comparadas con las de Primark Es de estas pequeñitas de café La verdad tiene muy buena pinta Y no tengo ni idea del precio Por favor, no me lo digáis porque es un regalo De hecho, no es coña, no tengo el precio Ni tengo el ticket Vale, y otra Que me encantó Que me encantó Eh... le regalaron a mi suero una taza de gatitos Gatitos negros que se queda de Primark Y... eh... la vi y dije Ah, mira, la de gatitos de Primark Me la puso el otro día Y... eh... como esa no está en Primark Eh... Canaris me cogió esta Tampoco sé el precio Y a la loca de los gatos lo mejor regalado de gatos ¿No? Es así Don't quit your daydream Don't quit your daydream Es enorme Esta es la taza por las mañanas de mi café Tamaño tanque Cuanto más café aquí mejor Con leche pero café Y me parece amadorable y monísimo Vale, me parece amadorable y monísimo Así que si os gusta la taza esta está ahora en Primark Y ya está Estas son todas las compras Las sábanas porque nos hacían falta Yo ropa en Primark no compro Sinceramente no compro Pero eh... las sábanas hacían falta Y cuando vamos cogiendo así ofertas Pues es interesante Está vacía y se puede meter Es que está cogiendo una bolsa Eh... las ofertas si son interesantes Si las encontramos a buen precio las solemos coger Cuando podemos, claro Y... las tazas me han encantado Las tazas me han encantado Yo sigo buscando mi toalla de playa Barata Pero bueno Creo que esta yo me pañanego la que tengo Y el año que viene voy a tirar Porque ya está No hay más Así que nada Espero que os haya gustado este mini 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 haul De Primark Eh... o Primark Como hoy queráis llamar Así que nada Espero que os haya gustado Like si os ha gustado Dislike si no, que espero que sí Y suscribíos al canal si os gusta lo que hacemos Y nada, un saludo y un besazo Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo Chao, cuidaos ¡Gracias!